Música Que Dios le bendiga a todos Esta es la hermana Chalim Ramírez Traendo el mensaje de Dios Mensaje para el pueblo En Estados Unidos Porque hay mucho Muchas cosas que tenemos que hablar hoy Muchas cosas que vamos a traer en este mensaje Que son visiones y advertencias Para el pueblo de Estados Unidos Para esta nación que es mi nación Yo soy americana Aunque el Señor me enseñó Ya en abril de 86 Me enseñó por sueño Predicar español y me llamó Al pueblo hispano Todavía Estoy americana Ese es mi país Y aunque me duele tantas cosas Que va a pasar Y ya ha sido pasando en mi país Sé que el Señor No lo va a dejarlo totalmente Que hay un remanente fiel Que el Señor lo va a sacar En medio de todos ellos Quiero empezar este mensaje Diciéndote Que el Señor me habló Por unos cuantos años ya De muchas diferentes visiones Y revelaciones Me enseñé Y me hablé Empezando a decirme Como mi país Empecé buscando del Señor Empecé Era de unos Pilegrinos Que venía buscando Libertad para alabar al Señor Cristianos Y ellos llegaron ahí Para dedicar la tierra Al Señor Dedicarlo al Señor Jesucristo Que lindo Y ellos quisieran Llevar a crecer Sus niños En el Evangelio En un país Donde no había Opresión Que ellos pudieran Llevarlo a conocer La palabra Y alabar al Señor En libertad Y se empezó Tan lindo La historia De Estados Unidos Es algo precioso Como el Señor En mano de Dios Se movía Y se protegía A todo lo que estaba Aunque mucho No lo dice Ahora los libros Le cortan parte Tan importante De la historia Pero como Jorge Washington Que como era Un cristiano Y muchos De sus hombres Como había Imposible Para un ejército Tan pequeñito Un ejército Que solo tenía Instrumento De agricultor Que no tenía Rifle propio Y ellos tenían Que enfrentarse El ejército Más poderoso Del mundo En ese tiempo El ejército De Inglaterra Y como el Señor Movía Como el Señor Hizo milagros Para que ellos Ganaban la victoria Porque el Señor Siempre respalda A lo que busca De Él Nosotros fuimos A Valley Forge Ahí en Pennsylvania Donde había La guerra grande Para la independencia Ahí con Jorge Washington Donde se murió Mucho Del ejército Americano Por frío En ese año Y ese pobre ejército Hizo un bandera Yo lo vi El bandera principal Que ellos hizo No fue de Bessie Ross Con la estrella Y todo Era una bandera De blanco Con un árbol verde Y ahí dice Apellando Apellando al cielo An appeal to heaven Y eso es lo que Ellos estaban diciendo Orando y clamando Pidiendo a Dios Poderoso Que le da la victoria Y Él lo hizo Él lo hizo Para la gloria De Él El Señor Me dijo Eso fue Mi país Lo dediqué A mi nombre Fue yo Que lo llevo A esa tierra Y ellos Lo dedicó A esa tierra Para mi gloria Pero mira Como ha cambiado Tu país Mira como Él permite Toda la libertad Hacer lo que quiere Mira el país Que era llamado Por mi nombre Para alabarme Como ha permitido De todas las naciones Del mundo Traer Todas las abominaciones Que hay Todas las religiones Que hay Lo encuentran En Estados Unidos Hasta que en San Francisco Le encuentran El guía telefónica Donde dice iglesia Le encuentran La primera iglesia De Satanás Que ¿Cómo puede ser posible Que un país Que dice que es libre Que es cristiana Se permite La alabanza Satanás Es que las leyes Ha sido afuera De balance Ahora ellos dicen Que los derechos Darles derecho A todos Hasta lo que sirve Al Satanás Los brujos Que ellos tienen libertad Hacer su sacrificio Diabólico Y tienen libertad Para engañar Por eso Te quiero decir Por eso Ha crecido tanto La maldad Entre este país Las drogas Las suicidas La música Rock and roll Que es un instrumento Es alabanza Al diablo ¿Cómo ha crecido El entretenimiento Con cosas tan Pornografía Adentro Hasta pornografía De niños ¿Cómo ha llegado El punto De la maldad En este país Que como no hay Conciencia ahora De la gente Lo que ellos Dan las ganas De hacer Eso es lo que hace Es una cosa triste No hay seguridad En Estados Unidos Para dejar Tus niños Jugar afuera Porque hay Tanta gente Que roban niños No hay otro país Así que dice Que es país cristiano Bendecido La mal Tiene la mal libertad La mal grande Democracia Y tan bendecido Y todo Dice así Pero es uno De los más peligrosos Vivir Porque se roban Los niños Se destruye Ahí mira Ahí en Estados Unidos La encuentra Por lo periódico La cosa más loco Que te puedes imaginar En otros países Te encuentras Como aquí en Puerto Rico Te encuentras Que hay Crimen de violencia Que uno se encuentra Su esposa Con otro hombre Y lo mata O por las drogas Pero ahí en Estados Unidos Gente que está Robando Asaltando Mujeres Y cortándolas En pedazos Y cosas Que ni en mente humana Se puede pensar Y eso sale Diariamente Por lo periódico Es porque el país Está dominado Por demonios Y que hace la iglesia La iglesia Apartado tanto De su posición Y lo permite Tanta cosa Ha puesto tan carnal Tan mundana Que ya no tiene poder Para control Nada Y como ellos Quiere atender El asunto de ellos Y no se mete A ayunar Ya en el pueblo Americano No hace el ayuno Ni la vigilia Ni busca Con toda Humildad Que el Señor Lo trae Al país Al arrepentimiento Y como Aborto Mira como está El aborto El Señor me dijo Que Que tiene que dar cuenta Para los millones De baby Que ellos Están matando Diariamente Su sangre Se clama Al Señor Mira En un visión Yo vi Nubes Bien oscuro Bien oscuro Que venía Sobre el país Yo estaba como En la playa Entonces Entonces el Señor Me llevó al campo Y yo podía ver Un campo de trigo Y en ese campo de trigo Yo podía ver Que también Los nubes Han llegado Y empezó a caer Como pareció para mí Como gotas De lluvia Pero cuando tocaba Al suelo No era gota de lluvia Era flecha de fuego Y ese fuego Empezó a quemar Todo el campo de trigo Todo el campo de maíz Y era una cosa terrible Y yo veía Y yo miré Que los ríos Estaban apestosos Estancados Llenas de polución Hermanos Yo vi Como los juicios Del Señor Acercaba a mi país Por el maldad Que ha permitido En mi país Yo miré Y vi Donde está el río De Mississippi Ahí Como abrió ese lugar Como había un terremoto Algo Y abrió Y se formó Un cañón grande Abrió ese lugar Vi por el parte De oeste Que estaba bien Seca Seca Quemando Fallando Todo el alimento Por parte de agua Y por el área este Más El parte sureste Había ahondaciones Tan grandes Y todo destruido Por tanta lluvia Miré Como los juicios Venían tan grandes Veía California Y miré Como el Señor Pisaba a California Con su pie Y ese California Como se Se cayó Entre el agua Entre el mar Miré Que el Señor Con su mano Hizo Di Una golpe Grande A la área Donde está Nueva York Y como esa área Semblaba Miré A Florida Y vi Como Florida Algo pasó Y vi Que la parte Florida La parte Sur Estaba debajo De agua No sé Que estaba Pasando Y el Señor Me siguió Revelando Que juicio Viene a mi país Que viene Juicio fuerte A mi país Y para diferentes ciudades El Señor Me habló Para la ciudad De Miami Me dijo Que hay Como leones Caminando Por la ciudad Y vi Los padres Que eran Como atados Que no podía Hacer nada No podía Controlar Ni parar Ni ayudar A sus hijos Estaba Un crimen Terrible Que estaba Como agarrando Y destruyendo Los niños Del Señor Los niños De los calles Ahí Miré Y el Señor Dijo Eso es juicio Otra vez Por la ciudad Por la área De Miami Vi un huracán Que venía bien fuerte Y el Señor Dijo Que él se va a parar Todo En ese día Para Yo vi Que el huracán Era tan fuerte Que no había Ni caro Caminando Y el Señor Por un día Lo voy a parar Todo en ese lugar Para que ellos Da cuenta Y ellos Busquen de Dios Si es por miedo Pero que le busca Dios Ten misericordia Que está pasando Darle una oportunidad De parar De pecar Y buscar de mí Donde no hay electricidad Donde no hay nada Caminando Donde ellos pueden parar Y como mirar Y como mirar por un momento Y darle oportunidad Buscar de mí El Señor Me enseñó La ciudad De Nueva Nueva Orleans Nueva Orleans Y me enseñó Cómo estaba La brujería La brujería Tan grande Esa área El Señor Dijo En su propia Sangre Lo voy a estrangular En su propia Sangre Se va a estrangular Por la brujería California Como te dijo Yo vi muchas veces Teremotos Y como se caía La estaba casi completo Por la maldad De Hollywood Y de San Francisco Los homosexuales Y todo Cómo se caía Adentro del mar Y yo no soy El único Que ha visto eso Hay muchos Que han visto Estas cosas Por la ciudad De Nueva York Vamos a decir La ciudad de Chicago Primero La ciudad de Chicago El Señor Me reveló Que siete veces Esa ciudad Va a ser visitada Por viento Y tormentas grandes Y en una vez Esa tormenta Yo vi un tornado Bien fuerte Que destruyó Muchas de las ciudades Pero la más Que el Señor Me ha hablado Es sobre la ciudad De Nueva York Y los juicios Que vienen Para esta ciudad Te dijo Que yo vi Que el Señor Con un mano fuerte Hizo un golpe Ahí Y se temblaba La tierra En julio 2 Del año 88 No 87 Yo fui A Estados Unidos A la área De Nueva York Para la primera vez El Señor Me habló Y me enseñó Esta visión Que quiere contarte Y decirte hoy Esta visión Fue algo Que me impactó Tan grande Y yo traí Por radio Julio 2 El Señor Me reveló Dos días antes Pero por radio Pero por radio Lo traí Julio 2 De 87 Y eso fue Que yo estaba En este Era un visión Yo vi Por la noche El skyline De Manhattan Y estaba Todo en fuego Todo en fuego Bien brilloso De fuego Y yo vi Como se acercaba Un helicóptero En el aire Y era como De cámara De noticias Y podía oír La voz del hombre Con la cámara Diciendo Ay la destrucción Tan grande Ay que Dios mío Los míos Como no podía Ni explicar Lo que estaba Mirando Había una cosa Terrible Explosiones Y todo Ahí en la ciudad Entonces Por la mañana Como pasó Y esa visión Como El señor Me llevó Y era No una noche Ahora se pasó A la mañana El señor Me llevó Adentro de la ciudad Me llevó Adentro Como caminar Por la ciudad Todavía Yo no había visitado La ciudad de Nueva York Yo entré Donde había Una escalera Como apartamentos De 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 Concreto Y había una escalera Arriba Y el edificio Era de como Cuatro Seis pisos Así Una Una atrás Desde el otro Y yo andando Por ese camino Vía que mucho Estaba destruido Parte estaba caído Que había mucho Que las ventanas Estaban Afuera Y Una destrucción Bien grande Uno estaba caído Completamente Había un humo Saliendo Y yo caminando Por ese camino Hermanos Y yo miré Yo vi Gente que estaba Muerto en la calle Vi un niño De 10 años Ahí muerto Con sangre saliendo De su boca Había una cosa Terrible que pasó Oyo gente Adentro De unos edificios Que todavía Estaba de pie Gimiendo Y llorando De tristeza Y de repente Yo vi una señora Que estaba Caminando en la calle Como En un Estaba fuera de su mente Estaba loca Caminando Llorando Y gimiendo Y yo vi Y yo vi un joven Que acercó A ella Y dijo Mira Da tu vida A Cristo Jesús Entrégate al Señor Y Él te va a ayudar Y ella Adoró a ese joven Del cuello Y trató Estrangular Diciendo Es tu Cristo Que hizo eso Es culpa De usted De cristiano Usted Es Dios Que hizo eso Y ella empezó A atacar a ese hombre De repente Venía una Otro Que estaba vestido Como Con pelo largo Como homosexual Vestido Como mujer Y podía ver Que tenía Como símbolo Satánico Era Tú podías ver Que estaba Controlado por el diablo Y empezó a gritar Y decir Es verdad Es el Dios De ellos Que hizo eso Te dijo Que Satanás No es malo Que Satanás Es lo que es bueno Y la mentira Que ellos Religiosos Te dicen ¿Por qué no te dejas De creer en Dios Y da tu vida A Satanás Que él De verdad Quiere ayudar A la humanidad Y hablando cosas así Y lo que me da pena Hermano Que vi Que la gente Estaba prestando Atención Adentro de ese lugar Y eso es lo que fue Tan triste Que estaba Prestando atención A esa mentira Del diablo ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Que ellos Pudieran escuchar eso? Pero de verdad Aunque se pasó Cosas tan terribles Aunque pasó Toda una tragedia Un terremoto Una explosión Tan terrible así Los hombres No buscaban al Señor Que triste Que los hombres No buscaban al Señor Pues gloria a Dios Cuando yo vi eso Lo testifiqué Julio 2 Lo testifiqué Julio 2 Y entonces Julio 4 Era la primera vez Que sentía En el ciudad De Nueva York Un temblanza Como un terremoto Bien pequeñito Temblaba la tierra Y ese fue Y ese fue el Señor Confirmando el mensaje Y advirtiéndose Al pueblo Que este no es un juego Que viene algo En el año 88 El Señor Me enseñó Un terremoto Grande para la ciudad De nuevo De nuevo Y esta vez Yo vi Como un aparato Que yo no sabía Lo que era Y tenía números Y vi que Tenía como una aguja Que bajaba Subía Y vi que subía Y pasaba La 9 Y llegó No llegó a la 10 Pero pasaba Más que la 9 Y yo Señor ¿Qué será esto? Y entonces Después de eso El Señor Me tenía como Por el aire Yo mirando Hacia abajo Y miré Y podía ver Que Que había Como un ahumo Saliendo De la área De Nueva York De la ciudad grande Y podía verlo Subiendo Subiendo Y podía ver Como el impacto De ese terremoto Llegó Hasta la Hasta casi la mitad Del estado de Maine Y hasta la parte norte Del estado de North Carolina Se podía sentir La temblanza De ese terremoto Tan grande Después Hablando con mi esposo Me dijo Lo que tú viste Era un Richter scale Y si tú me dices así Que es más que un 9 Nada se va a quedar Ni un bloque Encima del otro En el centro de eso Cuando él me dijo eso Hermano Yo empecé a temblar ¿Sabe por qué? Porque dos semanas Antes de eso Yo estaba Predicando En la ciudad De Nueva York Y yo pasé Por el área En Manhattan Donde está El calle 42 42nd Street Ahí donde está La pornografía Y películas Tan sucias Y yo dije Señor Yo no quiero Que viene el terremoto A esta ciudad Yo no quiero Que haya destrucción Grande Señor Pero Señor Si eso viene Señor Yo quiero que Esta área Queda destruida Y que nunca más Se viene a pecar aquí Que destruya Todos los lugares Del pecado No se destruyen Los hombres Permite que los hombres Se arrepienten Pero destruyen Las varas Destruyen Los cines De pornografía Destruyen El acento Donde se compra Las drogas Destruyen Y el Señor Me habló Y eso fue Dos semanas Antes De la visión Del terremoto De más que nueve En el Richter El Señor Me habló Y me dijo De verdad Ningún bloque Se va a quedar Encima del otro En esta área Hermanos Yo empecé a decir Señor Eso viene Y viene cuando No se Hay muchos que dicen Ay hermano Ese viene después Del rapto Ah pues El Señor No me dijo eso Y nosotros No tenemos seguridad Podemos decir Ah no Pues eso no viene Hasta que después Del rapto Eso es lo que creen Unos cristianos Ahí en Rusia También Mira lo que pasó Es Rusia Venía un terremoto Bien grande Y todavía no ha ocurrido El rapto Y que de México Y que de México También el terremoto Que llegó unos tiempos Atrás Y Colombia Ay mira No podemos decir Que eso viene Después del rapto No sabemos Pero sabemos Que viene Ahora Mucha gente dijo Pero como es que dice Que va a haber un terremoto A la área de Nueva York Que siempre la gente dice Que California California Pero yo corté Del periódico Que Como te digo Dijo El primer vez Que el anunció Del terremoto Fue en 87 Y como 6 meses Después que anunció Eso Salió en el periódico Que había Científicos Que se reunieran En la ciudad De Nueva York Para investigar Y de todo Lo que ella Estaba investigando Le ha dado cuenta Que ella cree Por lo que Como está la cosa Debajo de la tierra Que la ciudad De Nueva York Que está en un Spotlight Igual Como de California Y entonces Ellos dijeron Que yo cree Que si va a haber Un terremoto Bien grande En la parte Noreste De Estados Unidos Y es por el área Donde se pasa Ahí por la ciudad De Nueva York Y va a ser Uno que es De un tamaño Terrible Cuando ocurre Y no solo eso Que va a ser El impacto Más fuerte Que en California Porque California Tiene la monta Bien grande Para como Aguantar más El impacto Que va Por mucha distancia Pero el área De Nueva York No tiene montaña Bien grande Y el impacto Se va a sentir En la destrucción Más grande Entonces El Señor Está permitiendo Que los científicos Están confirmando Lo que Él ya dijo Eso está confirmado Por científicos Ahora nosotros Que somos cristianos No necesitamos Que venga un científico Para confirmar A nosotros Lo que el Señor dice Pero usted Que no cree Que tiene incredulidad No cree que es así Entonces Los científicos Están diciendo La misma cosa Y cuando yo empecé A predicar en Nueva York Lo que el Señor Está advirtiendo A la ciudad En cada culto Empezamos a preguntar A gente Quien ha tenido visiones O sueños O que el Señor Ha hablado Sobre la destrucción De la ciudad De Nueva York Y muchos Se levantaron Sus manos De todo lo oculto De 5 a 20 personas Se levantaron Sus manos A testificar Que ha tenido Sueños Visiones O palabras Del Señor Conozco a pastores Que han tenido visiones Un pastor dijo Hasta 18 años atrás El Señor Lo reveló Un terremoto grande Y él veía Como rompió El Lincoln Tunnel Y como abrió El Lincoln Tunnel Y entró agua Él lo vi Y hay muchos otros Que me han testificado Que el Señor Le ha enseñado Las mismas cosas Pero me han dicho Que yo tenía temor Para hablarlo Como no quería decirlo Porque eso es una cosa fuerte Todo tiene Como hay mucha gente Que son tímidos Para decir Lo que el Señor Está revelando Por acaso Porque ellos dicen Pues quizás Que yo estoy equivocado ¿Qué pasa Si estoy en error? Si no estoy diciendo La verdad Entonces ellos Le aguantan Lo que está revelando El Señor A ver si otra persona Va a traerlo primero Entonces eso lo va a confirmar Pero ha sido Tantos años Y la gente No estaba predicando Había Bernarda Testifiqué De su experiencia La hermana Bernarda Fernández Testifiqué Que el Señor Habló Que viene Una gran destrucción Para la ciudad De Nueva York Porque el pecado Es tan grande allá El Señor Está confirmando Su mensaje A través de muchos siervos Ahora Eso no indica Que tienes que salir Con prisa De la ciudad De Nueva York Si tú vives allá Tienes que buscar El Padre de Dios Porque Él sabe Él conozca el día La hora Y si Él te tiene allá Es con el propósito Que tú predicas Que tú anuncias Que tú lo dices Al pueblo Lo que está pasando Para que ellos Pueden preparar Y yo creo En toda seguridad En mi corazón Lo que viene El Señor Se puede proteger Y se va a proteger A lo suyo Y yo sé Que el Señor Se puede Hablar En unos días En noche anterior A decir a sus siervos Salir Como hizo Con Lot Ahí en Sodom y Gomorra O se puede O se puede Protegerlo En medio De todo Como hizo Con Noé Pero yo Siento la seguridad Que lo que sirve El Señor De verdad El Señor Va a darle El escape Y nada Se va a pasar Quiero darte Un testimonio De algo Que pasó En el Telemoto En Colombia Nosotros Estuvimos En Luisiana Y mi esposo Y yo Tenía ministerio De prisiones Ahí en Luisiana Y uno de los prisioneros Era de Colombia Y cuando mi esposo Llegó un día Para traer mensaje El siervo Estaba preocupado Estaba con ansiedad Dijo Sergio ¿Oíste lo que pasó En Colombia? Yo digo Sí Él dijo Pues el pueblo Que ellos dicen Que cayó Un montaña De fango Tan grande Y se destruyó Se cubrió El pueblo entero Ese es mi pueblo Ese es donde vive Mi mamá Y mis hermanas Y yo Estoy tan preocupado Y ha llamado El Cruz Rojo A ver lo que ha pasado Para que me da noticia De eso Y yo no he recibido noticia Y estoy bien preocupado Y Sergio Dijo No había nada Que yo pudiera decirlo Le agarré del mano Y dijo Vamos a orar Porque nosotros No podemos hacer nada Pero servimos Un Dios poderoso Y Él ha prometido Serás salvo Tú y tu casa Y tú estabas Clamando la salvación De tu casa Por un tiempo ya Y vamos a clamar Y creer que Dios Dios va a protegerlo En todo Entonces Cuando se dio Revese Unas semanas después Venía el hermano A decir Hermano Tengo que testificar Para la gloria del Señor El Cruz Rojo Me llamó Y me dijo Y yo podía Hablar por teléfono Con mi familia Allá Y ellos Me ha dado Este testimonio Dijo Que el fango De montaña De fango Que cayó Se cayó Y destruyó Todas las casas En donde nosotros Vive en el barrio Estaba lleno Estaba cubierto En fango Menos la casa mía El fango Se pasó por todos lados Pero no lo tocaba La casa Donde estaba mi madre Y mis hermanas Que grande es el Señor Se gozaba ese hermano Tanto glorificando al Señor Como el Señor Salvó a él Y a su casa Hermano El Dios que hizo eso Para ese siervo El mismo Dios Que te está protegiendo a ti Es el mismo Dios Que conoce Donde está Los de él Y él conoce Cómo protegerlo Y si tú tienes Amigo Familia Familia tuya Ahí en Nueva York Que no están en Cristo todavía Tú puedes clamar Como clamó ese siervo Será salvo a mí Y mi casa Señor estoy creyendo Aunque ellos no te sirven Que tu misericordia Será sobre ellos Estoy clamándolo Para la salvación Señor Protéjalo Igual que hizo Con el siervo en Colombia Y protegió su familia Proteja a mi familia También Padre Santo Yo sé que el Señor Te va a oír Si clamas a él Porque el Señor Quieren salvar La voluntad de Dios Que nadie se pierde El Señor no quiere Destruir a Estados Unidos El Señor no quiere Que vienen juicios Sobre Estados Unidos Pero es necesario Porque la maldad Ha crecido a un tamaño Que no se aguanta La ira de Dios Más Y no solo eso Que no hay manera Que la gente se arrepiente No hay manera Que se busca de Dios Se sigue en ese camino Se sigue buscando Más y más la maldad Mira como salió En la película Este verano pasado Burlándose de Cristo Jesús Diciendo Que Cristo Tenía fantasías Sexuales Que él era un hombre Hasta aquí está Insinuando Que él era Tenía Fantasías Homosexuales Burlando de nuestro Señor Diciendo Como él era Un pecador Como nosotros Eso es como Niega El poder del sangre Eso es lo que el diablo Quería hacer Negar el poder del sangre En el Calvario Porque la palabra dice Que el cordero del Señor Fue un cordero Sin manchas Sin arrugas Un cordero perfecto Pero si el cordero Tenía pensamientos De pecado Y de relaciones sexuales Con diferentes mujeres Entonces No era uno Que estaba sin pecado Ahora yo sé Que ellos dicen Pues dice la palabra Que él está tentado En todas las cosas Pero mira Si tú leas la palabra Mateo Y vea cuando venía El diablo Para tentar al Señor El Señor No se pensó No se meditó En nada Lo que dice el diablo Rapidito Cuando el diablo Lo tentó Traté a engañar Su mente Rapidito Sin pensar Dijo Está escrito Y se convenció La palabra Y se venció Cada vez Nunca 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 Él ha dado lugar A ese pensamiento No le da lugar A eso Él reprendió Rapidito Por eso Se quedó Con su mente Limpia Y sana Se quedó Sin mancha Arruga Se quedó Así limpiecito Para ser el cordero Sin mancha Arruga Para el sacrificio Divino Para nuestras almas Y lo que dice Que Cristo Así Es mentiroso ¿Cómo es hermanos Que uno puede decir Así de nuestro Señor ¿Cómo tú piensas Que el Señor El Padre Santo En el cielo Está recibiendo Esos noticias Que el hombre Ha entrado Con maldad Tan grande A decir eso Y quiero decirte En las visiones Que el Señor Me enseñó Me enseñó Cómo Por el Estados Unidos Por una mapa Vi la parte de California Un pie grande Que pisaba Por la parte De California Vi un mano fuerte Que hizo Le da un golpe Por la parte Donde estaba Nueva York Y yo En ese momento Cuando el Señor Me habló Ese mensaje Fue de diciembre Del 87 88 Diciembre del 88 Era antes Que salió Esta película Antes que los cristianos Lo sabían Que estaba Produciendo Esa película Pero el Señor Dizó en esa palabra Los voy a destruir De estos dos lugares Donde sale Hacia el mundo Lo que ellos Llaman Entretenimiento Pero yo Lo llamo Engaño del diablo El mismo Obra de Satanás Burlando Y blasfemando Mi nombre De estos lugares Llevando miles Al infierno Mira Entendemos Que el capital De películas De televisión Del mundo Entero Capitán más grande Es en Nueva York Y en California Eso es donde sale Casi todos los programas En los Estados Unidos Y por cable A otros países Entendemos La maldad Y pecado Y pecado Que está saliendo Por televisión La pornografía Las cosas del diablo Yo he visto Hasta programas Saliendo por televisión Cuando yo estaba En Florida El año pasado Vi como ellos Estaban En una programa De entrevista Por el canal Al normal A las 11 De la mañana En el verano Donde los niños Están escuchando Y todo Estaban ellos Con unos brujos Entrevistando Unos brujos Ese brujo Diciendo Como ellos Hizan maldiciones Sobre gente Hasta maldiciones Para la vida Y que como Ellos tenían Un poder Y uno hizo Daño A su hermana Pues hizo Una maldición Que se va a morir En tres semanas Se va a ser Decapitado Se va a perder Su cabeza En un accidente Y dice el brujo Que así pasó En tres semanas Exactamente Por un accidente Su carro Se fue debajo De un camión Grande Y se fue Decapitado Y él diciendo Es que ellos Tienen poder A traer Venganza Contra Los enemigos Y hablando De toda la mágica Y todos Los poderes Que ellos tenían Había gente En esa audiencia Temblando En miedo Ellos diciendo Que Satanás Uno dijo Satanás es real Satanás es el nombre Para el fuerza Del hombre Poder Hacer mágica Hacer cosas así Pero otro brujo Lo pregunté Pero tú crees Que Satanás es real Y él dijo No le permite Que nadie engañe Satanás es real Y Satanás Es mi Dios Y él es el que Me da poder Él es el que Me da gozo Y da la placer De mi vida Y eso estaba saliendo Por un programa Por todo Estados Unidos Y yo me Me miré eso Y digo Cómo es Que ellos Estaban dando Como anuncios Promoción Para el diablo Por un televisión A un tiempo Donde estaban Los niños En casa Niños jóvenes Que estaba Frustrados Con la vida Quizás Rebelión Contra sus padres Y madres Y buscando Maneras Para sacar venganza Y ahí No sólo Que hablamos Habló de eso Que hay manera Tirar maldiciones A tener venganza Contra gente Que te hace daño Después de eso Se pasó Por la pantalla Por unos dos minutos Las direcciones Como ellos Pudían Escribirse Para más información A la primera iglesia De Satanás En California Yo de qué vergüenza Que mi país Que dice cristiano Ahí está ellos Anunciando Cómo puede tener Más información De Satanás Y de su iglesia No permita Que él tiene una iglesia Que país cristiano Mira Dios va a traer Juicios Sobre ese país Por tantas cosas Que han salido De la gracia Mira Ya han venido Plagas Plagas De todas formas Cáncer Es una plaga Y todavía No hay cura Hay tantas maldades Hay tantas enfermedades Cosas que sólo El Señor Puede sanar Y mucho de eso Está saliendo De Estados Unidos Sida Es la más alta De Estados Unidos De cualquier otro lugar Y vamos a hablar Más de la sida En el otro lado Porque eso es la plaga Y hermanos Quiero decirte algo En todos los países Del mundo No hay ningún país Que tiene Tantas casos de sida Como en Estados Unidos Es que Mira Dice la palabra El precio del pecado Es la muerte Y cuando uno Tiene sida Tiene la sentencia De muerte encima Eso es verdad Eso entra Y destruye La sistema La sistema Defensiva Del cuerpo Y lo deja Sin defenso Pero es que Mira hermanos El pueblo americano Ha crecido Con tanto orgullo Diciendo No nosotros Podemos hacerlo No necesitamos A Dios Pues Dios Es que tiene Su mano Sobre cada persona Y su sistema Inmunón Así lo dice El sistema De defensa Del cuerpo Eso es un regalo Es una bendición De Dios Es una bendición Del Padre Para cuidarte Para protegerte Pero uno Que se burla De Dios Que se rechaza De Dios Un país Que dice No, no Nosotros no necesitamos Somos bien inteligentes No necesitamos Ese evangelio De los ignorantes Y los pobres Cuando se llega A esa cosa Pues el Señor Dijo Pues si son así Voy a quitar Mi mano De protección De ellos Y así Mira lo que pasaba Llegaba la plaga Y esa plaga Es que ya no tiene Sistema De defensa En su cuerpo Para protegerse De los germes Y de los virus Y de todas las infecciones No lo tiene Porque ha negado Él Ha negado A Él Que es el autor El que es El sanador El que es Que cuide No quiere Confrontarse Con la verdad Que hay un Dios Y todo tiene Que dar cuenta A Él Lo que ellos quieren Es decir Que yo mismo Soy mi Dios Pues el Señor Dios Si eso es lo que ellos quieren Vamos a ver Si ellos se pueden sanar Vamos a ver Si ellos pueden Quitar esta plaga De ellos Pero el Señor Me habló Y me dijo No hay manera No va a encontrar manera Porque yo voy a forzar La humanidad A dar cuenta Que ellos necesitan De mí Porque lo ama Y no quiere Se pierde Lo permite Que se viene Porque cuando viene La sentencia de muerte La gente se pone seria Se empieza a buscar Sabe que la muerte Viene Y empieza a ver Si hay una vida Después de eso Y si hay un Dios Y si hay Y lo que dicen Los cristianos Y si hay un infierno Posiblemente Yo debe buscarme De Dios Porque ellos Están en miedo Porque saben Que se acaba La vida Y no saben Lo que viene Después Y entonces Empiezan a buscar Y eso Yo veo Que la manada El Señor Está en eso Porque hay muchas Que no Se sigue pecando Andando rápido Rápido Sin buscar a Dios Pero cuando cae La sida Cae la sentencia De muerte Sobre ellos Se pone en serio Buscando la cosa No todos Pero muchos Y gloria a Dios Mucho Está sanando Salvándose Y sanándose Porque el Señor Sana a sida Conozco al siervo Y ya vea Como el Señor Está sanando Sida En la campaña De él Es una cosa Terrible Milagrosamente El Señor Está sanando Pero a ellos Que viene a Cristo Porque me dijo El Señor Solo se va a encontrar Cura en Cristo Jesús El Señor dijo Esta es una maldición Sobre ellos Es una plaga Y no va a encontrar Escape Y pronto Se van a convertir En los bárbaros Que ellos son De naturaleza Yo he hablado Con un médico Que me dice Que ellos No están diciendo Toda la verdad Los doctores No están diciendo Toda la verdad Por miedo De un pánico Pero El doctor Me dijo Yo puedo ver El tiempo Que llega Que la gente Empiece A matar A gente Que tiene Sida Por miedo Y por eso Nosotros No estamos Hablando Todo Porque Verdad No hay manera De control De eso Y es mucho Más contagioso Que estamos Diciendo al público Porque Pues no hay nada Que podemos hacer Hermanos Hay algo Que Dios Puede hacer Y ese pecado Es más grande En Estados Unidos De cualquier otro País De los números Que yo vi El año pasado En Estados Unidos Tenía más casos De Sida Del resto Del mundo En total Y yo ve el día Y ya me dice De la agencia De pasaporte Me dijo Que hay unos países Que no permiten Que los americanos Que los americanos Vienen Si no sacan La prueba De Sida Primero Llega un día Que va a tener Un cuarantín Que no lo va a permitir Los americanos Entrar Y quien sabe Que llega el momento Que los árabes O algo Creen que está Haciendo un favor Al mundo A tirar una bomba De Sida De Sida 24 horas del día Está algo abierto Para seguir pecando 24 horas del día Está el pecado Ahí está Donde están Los más drogadictos Ahí está Donde La más prostitución La más pornografía Todo lo que hay De pecado Lo encuentra allá Y el pecado Sigue 24 horas del día No se baja Cuando se baja el sol Se sigue Constantemente El pecado Por eso La Sida Es tan alta ahí Porque el Sida Es precio del pecado El precio del pecado Es muerte Y la Sida Es sentencia de muerte Y donde hay más pecado Pues va a haber Más sentencia de muerte Claro La ciudad de Nueva York Ha crecido En tanta maldad Mira como El Señor Va a traer Va a juzgar A esa área Va a juzgarlo Para que Quien sabe Cuando vea El mano fuerte De Dios Contra el pecado De esa ciudad Que otro lugar Se arrepiente Yo quise que no sea así Porque yo lo amo La ciudad de Nueva York Pero yo he notado En los años Que yo he visitado Que cada año Es peor Violencia Está afuera De normas Hay ambulancia Policía Andando arriba Abajo Todo el tiempo Es peligroso Vivir allá Y ver como Los cristianos Se buscan Del Señor Allá Te digo Hermanos cristianos Que tú vives allá Te admiro Porque eso Es la primera línea De la guerra De verdad Es fuerte Ser cristiano allá Hay una apatía Entre la gente De Nueva York Terrible Aunque en los software Lo vea Que la gente Se empuje Uno al otro Que hay una indiferencia Para la vida Allá Y los cristianos Que viven ahí Tienen que ser Soldados fuertes Del Señor Yo he visto Como mi país Ha caído Mira como los líderes Han caído Mira los grandes líderes De la iglesia El Señor me habló En enero De 87 Y me dijo Que va Él va a juzgar A su pueblo Que se va a juzgar A su pueblo Primero Porque la palabra De esta Su casa Primero Se va a juzgar Y él me dijo Voy a empezar Con los grandes Y así Abajo hasta los pequeños Y entonces Al país Tú sabes Al inconverso Yo he notado Que el juicio Empezó Mira como se cayó Uno de los ministerios Grandes Porque se metió En el amor De dinero Se metió En los edificios Y cosas grandes Se metió El orgullo Diciendo yo Tengo el ministerio Más grande Acansa millones De gente Y mira como ha ido La caída De ministerios grandes De casi concilio entero Por el pecado Por el pecado De adulterio Mira como el diablo Ha tumbado gente Por el adulterio Por la comunicación Para perversión El amor de dinero Mira como ha caído Tantos ministerios Y ese empezó Con líderes Y ya yo veo Que la iglesia Americana Está partando Apagando tanto Yo conozco Tantas testimonios De pastores Que han partado Y dejado Sus congregaciones Por el adulterio Ha conocido Tantos que han dejado Y congregaciones Enteros Que están Ahora Que están Levantando Un espíritu De profecía Falso Y llevando En una falsa Doctrina Unos millones Ha notado Como Ya hay un Avivamiento Vamos a ponerlo así Un avivamiento Falso De la gente En el pueblo Americano Diciendo Que no va a haber Un rapto Que están negando El rapto Negando doctrina Firme Diciendo Lo que quiere hacer Se puede hacer Yo he ido A la iglesia Americana Donde las mujeres Se entran Con pantalones Cortas Y Para mi Es una abominación Que se entra así Enseñando casi Todo el cuerpo Provocando a los hombres Que están ahí Tratando a orar A adorar al Señor Y ahí está Una mujer ahí Brincando enfrente Con casi desnuda Casi en traje de baño Y ellos dicen Que eso es Una iglesia Avivada Ellos dicen Que eso es Una iglesia Donde mueve El Espíritu de Dios Y yo digo Esto es una abominación Ha notado Como el diablo Ha entrado No solo Que son iglesias Inmundas Y que se vestidas Como el mundo Mira el Señor Dijo Su iglesia Debe ser pura Diferente Un ejemplo Mira El mundo No quiere un ejemplo Como ellos Aunque ellos dicen Que somos tan santos Eso es lo que ellos Quieren de verdad A ver Que hay alguien Santo Que hay Un Dios poderoso Que puede cambiar la vida Pero si ellos Te ven La misma problema Vestido igual que ellos Metido en la misma música La misma pecado de ellos Ellos van a decir ¿Y por qué tengo que Entregarme a tu Dios? El Dios no te ayuda a ti No te ama No va a ayudar a mí tampoco Y mira hermanos Yo he notado Como la música rock and roll Ha entrado a la iglesia Americana Es terrible El Señor me dijo Eso es alabanza a Satanás Y me dijo En tu país Ha permitido eso En el altar Ellos no entienden Que están permitiendo A sus hijos Escuchar alabanza a Satanás Y entonces me preguntan ¿Por qué sus niños Están cayendo en la cocaína Las drogas? Le digo Y no sea así Si ellos permiten Que sea parte De la alabanza De Satanás ¿Por qué se sorprende Cuando ellos se meten En el incenso De Satanás también? Que la cocaína Las drogas Ellos mismos Abrió la puerta Para eso Ellos mismos Abrió la puerta Porque no se puede Coger algo Que era del diablo Pintarlo con un poquito De blanco Y entonces trata Ofrecer eso Al Señor Recuerda Cómo el Señor Se puso furioso Cuando estaba aquí En la tierra Porque ahí en el templo Estaba vendiendo Ovejas que con mancha Que estaba media ciega Palomas que estaba malito Y el Señor dijo No, mi sacrificio Siempre tiene que ser Sin mancha Sin arruga Una cosa que es digno Para el Dios de la gloria Pero ellos por el dinero Empezó a vender Para sacrificarse En el templo Cosa que era inferior Cosa que ellos No podían ganar dinero Vendiendo en la calle Pues vamos a ofrecer eso A Dios Creendo que Dios Era ciego Creendo que Dios Era sordo Que no va a notar No va a ver Lo que está pasando Y entonces Como ofreciendo eso Y el Señor No lo recibió Y venía el Señor Y él se Se botaba Todas las mesas Y cogió un cordón Y empezó a darle Puerta a todo Porque esta es casa De oración Esta es casa santa Esta es casa Digno Casa de mi padre ¿Cómo es que usted Atreve a hacer eso? Pues mira Hoy en día Está cogiendo La vestidura del mundo Todo De la vestidura Al mundo Andándose Las mujeres En pantalones Bien apretados Andando los hombres Con pelo Como mujer Y pintado Con pantalla El hombre En sus oídos En las orejas Y como ellos Le permite Que esa música Que era para Para bailar Para Sensualmente Para provocar La carne A pecado Ahora está poniéndose Palabras Que habla de Dios Que habla de algo Y entonces Entrando a la iglesia Diciendo Que este es Ungido Mentira del diablo No es ungido nada Es ungido del diablo Es para llevar A engañar Las mentes De los cristianos Jóvenes A llevarlo En el infierno Eso es lo que hace Porque eso Hable la carne Eso habla la carne Y es una abominación Dios dice Que Dios no lo recibe Eso Y el pueblo americano Está permitiendo Eso Tanto en su iglesia Aceptando grupos Que dicen Que son del Señor Pero vestidos Como mujeres Cantando A todo volumen Ese rock and roll Heavy metal Diciendo que Se glorifica El nombre del Señor Eso no lo glorifica El Señor Lo que glorifica Es el diablo Y la obra de Satanás Lleva almas Al infierno Y mi país Está en todos lados En todos los cristianos Dejando eso Dejando no solo Que era el pecado Hermano No solo que era El pecado de mi país Pero ahora Es el pecado del templo Que nos permite Que toda la abominación De afuera Está dentro del templo Por eso El Señor Está traiendo El juicio Sobre el país Porque hasta los cristianos Se han apartado Los cristianos No se ponen de pie A decir Esto no es digno Vamos a regresar A la senda antigua Vamos a regresar Al camino del Señor Vamos a ser santos Como Él es santo Vamos a ser limpios Como Él es limpio Vamos a buscarnos Vamos a ayunar Vamos a jubilarnos Vamos a entrar en oración Y ayuno Llorando Y gimiendo Que el Señor Nos lleva de nuevo Como los primer discípulos Pero el pueblo No quiere Ya no sabe Que es tener culto Más de uno o dos días En la semana No lo sabe Que es el ayuno No lo sabe Que es el de Gilia Y no les importa tampoco Lo que importa Es la prosperidad Tener mucho dinero Y tener la prosperidad Del negocio Y todo Eso es lo que importa El pueblo cristiano Hoy en día El pueblo apartado de Dios El Señor No quiere mandar juicio Pero el pueblo Apartado de Dios Y el país Apartado de Dios Ya no hay libertad Es prohibido Por ley Llevar una Biblia A una escuela pública Aunque sea Para que tú lo leas Personalmente En el hora del almuerzo No se puede Es prohibido Por ley hacerlo Que como puede ser Que un país Que era dedicado Al Señor Que era cristiano Ahora no permite Que uno si quiere Leer su Biblia Dice que eso En contra del derecho De ellos Que no creen En la Biblia Pero nosotros Y que de los derechos De nosotros No tenemos derecho A leer lo que queremos Si no forzamos No estamos Molestando a nosotros Ni permitimos Que tenemos derecho Para leer nuestra Biblia Y este país Era del Señor El país de Estados Unidos Era dedicado Al Señor Y de ahí Se debe predicar El Evangelio Y lo que venía A este país Debe decirlo Del principio Aquí se alaba Jehová Este es tierra de Dios Y si usted quiere Entrar en este país Y tener libertad Tienes que convertirse Al Señor O por lo menos Que tú estás dispuesto A vivir Sometido De baja De unos leyes cristianos Que está dentro De la Biblia No se puede traer Tu ídolo No se puede adorar A Dios Desde otros países No se puede meterse En todo este pecado Tienes que respetar El país cristiano Pero ellos no lo hizo Lo permitió Toda abominación De todos los Diferentes Países Para que ellos Tienen su libertad Y que pasó Se ha cortado La libertad Del Espíritu de Dios Ha cortado La libertad Del cristiano De verdad Tú y yo No podemos irnos Y predicar Donde queremos Este país de Dios Y no podemos levantar A predicar el Evangelio Sin un permiso Que cosa Cuando este era Dedicado Al Señor Y nosotros No necesitaba Permiso Para testificar Ahora necesitamos Permiso Y si tú o yo Entramos A uno de ese Templo de Satanás Como ahí en California Y quemamos El altar Y destruimos La abominación Nos va a llevar A nosotros Al corte Nos va a poner Nosotros Adentro del cáncer Para destruir Esa propiedad No hay libertad En esa tierra Pero hay un remanente Clamando al Señor Hay un remanente Que gime Clama al Señor Diciendo Señor Vuelve Vuelve ese fuego Vuelve El camino Como hacía Antes Un pueblo Que te adoraba Un pueblo Que te alababa En el visión Que el Señor Me enseñó Me enseñó Un hombre Enfermo Recientemente El Señor Me enseñó Un hombre Vestido Con cabana Y corbata Andando por la calle De un lugar Bien fino Como saliendo De una oficina Y estaba Y estaba bien Enfermo Sus palmas Estaban Con sudor Estaba mareándose Estaba palpiteando Su corazón No podía respirar Bien Estaba enfermo Ya Y el Señor Me dijo Este es tu país Está enfermo Pero como Arregla la corbata Agárase de la pared Y trata de decir Que está bien Que es negocio Que sigue como todo Como siempre Sigue adelante Ignorando la verdad Diciendo como Yo Yo soy Tú sabes Bien inteligente Yo puedo resolver Mis problemas No necesitas pedir ayuda Y me dijo Así es tu país Ellos creen Que la cosa Se va a resolver Ellos creen Que se va a encontrar La manera De curar la sida Controla el crimen Controla las drogas Controla los problemas Económicamente Pero es mentira Está enfermo Está muriéndose ya El Señor dijo El enemigo Ya está dentro De sus cuerpos Ya está vencido Y no quiere dar cuenta Que ya está vencido Pero está vencido Por el diablo ya Hermanos En todo eso El Señor me habló Y me dijo Que como el país Era así Yo empecé a llorar Y clamar al Señor Y en ese momento Yo vi el muralla Como el muralla De Jerusalén Donde van los judíos Para orar Y clamar Y me dice al Señor Y pone su petición En esa muralla Y de repente El Señor me enseñó Una iglesia Una iglesia americana Y yo vi gente Que estaba llorando En el altar Diciendo Manda fuego de nuevo Señor Hasta cuanto Manda fuego de nuevo Y el Señor me habló Y me dijo Dile Dile que no voy a mandar fuego Hasta que rompe la espada De ellos Que son tan orgullosos En tu tierra Porque no hay manera Que ellos van a regresar A mi camino Si no yo los doble A sus rodillas Al polvo No se van a regresar Al camino Y si no regresa Se pierde para siempre Yo he tratado Y tratado Pero nunca ha sido El Señor Digo Nunca ha sido En generación Como la generación De este país Que son tan Arogantes Tan orgullosos Tan duro De corazón Y de mente Creendo que ellos Fueron ellos mismos Y no se No se da cuenta Que está enfermo Que está destruido Que necesita de Dios Y la única manera Que ellos van a dar cuenta Es que cuando está En el pueblo Pueblo En el polvo Cuando está Abajo en las rodillas Cuando ya está Avergonzado Se va a dar cuenta Que no era tan grande Que no era tan poderoso Que no podía hacer Las cosas como creía Que necesita de Dios Que necesita Profundamente de Dios Aleluya Pero yo de la gloria Del Señor Porque en eso Yo veo esperanza En eso yo veo esperanza Hermano Yo veo que Si el país Llega a ese punto Aunque sea destruido Aunque sea podre El Señor me dijo Que va a venir En un crisis Económicamente A mi país Bien grande Pero hasta que Llega a ese punto Hermano Quiero decirte algo Si tiene que llegar ahí Si ese no Que es necesario Para que ellos Se van de rodillas Y repienten Y busquen de Dios Y serán miles salvos Millones salvos Entonces Venga Venga lo que venga Para que las vidas No se pierden Para siempre Dios hace todo Lo que hace Hasta el juicio Él lo hace Con el propósito De salvar vidas En todo Él busca Que la vida Se repiente Y que regresa A Él Para que Él Se pueda salvarlo Y eso es lo que yo espero Que va a pasar En la ciudad de Nueva York En el país De Estados Unidos Que en todo Lo que viene Eso va a traerlo A la conocimiento Que ellos necesitan Buscar de Dios Conocer a Jesucristo Y humillarse En frente de Dios Y recibir Que ellos No son tan grandes Y necesita Que Dios Guía Su país Sus líderes Que dedica Totalmente Y que echa La maldad La brujería La obra de Satanás Y todo Lo que es Una abominación Del Señor Afuera Y sea un país Separado Limpio Santificado De verdad Espero que El Señor Se salva Muchas vidas Aunque sea Una prueba Fuerte Espero que Muchos Se van a venir Al Señor En media De esta prueba Ahora Quiero orar Por todos ustedes Que están Escuchando Este mensaje Y orar Por nuestro país Junto Ustedes Que vive Allá Pidiendo Que el Señor Ten misericordia Misericordia De ellos Que está Buscando De Él Padre Santo En el nombre De Jesús Pedimos Señor Que tú Lo protege A cada cristiano Que de verdad Está buscando De ti Y Señor Si hay algo En nuestra vida Que no te agrada Si hay pecado Escondido En nuestras vidas Y razones Que nosotros También pudieras Ser llevados Y castigados En ese juicio Por favor Señor Revela ahora Nosotros le entrega Todo pecado Ahora Tus manos Que tú nos limpias De toda mancha De toda arruga Padre Nosotros pedimos Que en cualquier manera Que es necesario Que tú despiertas El país De Estados Unidos Que tú Llegas Con tu poder A la ciudad De Nueva York Y todas las ciudades Del país De Estados Unidos Y que con poder Tú lo Enfuerzas A ver Que tú eres Un Dios Que existe Y que el pueblo El país Tiene que dar cuenta Y tienes que reconocer Que hay un Dios De poder Tiene que regresar Y reconocer Su Dios Su Padre Celestial Que lo levantó A la grandeza Que ha llegado Padre Santo Yo pido Que por Por cualquier manera Que es necesario Que muchos En mi país Se puede Ser reconciliado Contigo A través De la prueba Se ha humillado Que el espalda Tan duro Del orgullo Se ha roto Y que ellos De rodillas Te busca Con lágrimas Y ser reconciliado Con Cristo Jesús Que se consagrada Y dedica Sus vidas De nuevo Al Señor Antes que sea tarde Yo pido Por todos Los hijos De los cristianos Que viven En Estados Unidos En ese país Con tantos problemas Que está pasando Y tantos Engaños Del diablo Y tantas cosas Que lleva A la juventud Al pecado Padre Yo clama Que tus ángeles Por favor Protege a nuestra juventud En ese país Señor Derrama de tu sangre Y protege a todos Para que la sida No lo puede llevar Para que el diablo La música rock Las drogas No lo puede llevar Nuestros hijos En tus manos Nosotros Lo entregas Señor Clamamos a ti Señor Clamamos que viene El El Reconciliación El arrepentimiento De verdad A Estados Unidos Y que sea reconciliado Porque tú dijiste Señor Una palabra Que no es Deseo tuyo Destruir el país El deseo tuyo Era hacerle No un ejemplo Al mundo Como un país Se falló No un ejemplo Para que el mundo Se aprende No negarse a Dios No burlarse a Dios No apartara el camino De pecado No un ejemplo De como un país De Dios Puede irse al malo Y como sea castigado Por el Por el Como ha negado El Señor Pero sea Me dijiste Me dijiste Señor Que tú querías Que ellos Serán un ejemplo De un país Arrepentido Como el Señor Se puede restaurarlo A la gracia de Dios De nuevo Y la gloria del Señor Y eso es lo que te pido Ahora mismo Señor Que en todo La tormenta que viene Y todos los juicios Que viene Señor Que será que hay un remanente Que humillate Que se humilla Y que busca de ti Y Señor Que ellos sean un ejemplo Como un pueblo Se puede regresar Al camino Y a la gracia del Señor De nuevo Te doy la gracia Señor Te doy la gracia hoy Señor Y te pide que tú bendices A cada cristiano En mi país Y que tú lo llevas Al perfecto conocimiento De tu palabra De tu espíritu Y de tu amor En el nombre De Jesucristo Tú que estás Escuchando Que no conoces Al Señor Ore conmigo ahora Y dile Jesucristo Perdona Mis pecados Reconozco Que soy pecador Reconozco Que soy orgulloso Reconozco Que soy egoísta Perdóname Perdóname por favor Límpiame de todo pecado Lávame en tu sangre Te necesito Vuelvo a ti Dios Vuelvo a ti hoy Entrega mi vida en tus manos Quiero consagrarme a ti Lléname con tu poder Y úsame para tu gloria Como tú quieres Yo rinde todo control De mi vida en tus manos Será glorificado Haz tu perfecta voluntad En mí Y ayúdame Ayúdame a alcanzar A otros En tiempo Con el mensaje glorioso De Cristo Jesús Gracias por salvarme Gracias Y lo recibe por fe Que está hecho En el nombre de Jesucristo Amén Hermanos Ustedes que están sido Gozando Y decidiendo De este mensaje Si le interesa Conocer más De las profecías Que el Señor está hablando O tener copia De otro mensaje Como el testimonio De Que el Señor me llevó Por el Espíritu Al cielo A ver unas cosas A ver unas cosas En el cielo O otros testimonios De mensajes Se puede escribir A nuestro ministerio Y vamos a mandar Que Dios te bendiga Que el Señor te bendiga Amén Gracias.